El apóstol Santiago nos introduce hoy en un tema muy interesante, el devenir del tiempo y de la vida. Habla precisamente de la proyección que hace el hombre, de los negocios, de lo que le podrá suceder mañana, etc. E invita a los cristianos a mantenerse siempre atentos en la esperanza cristiana más que en el devenir de la historia. El Evangelio de Marcos, por su parte, nos habla de una especie de competencia que había entre algunos que echaban demonios en nombre de Jesús y los apóstoles, por supuesto, cobraron celos en una especie de reclamo por la franquicia de Jesús. Eso sucede siempre, también hoy, entre nosotros los cristianos, entre las personas que servimos a la iglesia. Establecemos una competencia y establecemos una especie de carrera hacia el éxito, dejando atrás algunos elementos de la caridad. Jesús dice a sus discípulos que quien no está contra nosotros, está a favor nuestro. Señor, eso es lo que hay que hacer siempre. En el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo del país, en el desarrollo de la sociedad, que vayamos todos hacia adelante jalando el carro para el mismo lado. y no pongamos trabas al progreso y al desarrollo y no nos pongamos en una dinámica de jalar hacia atrás lo que tiene que ir siempre hacia adelante. Abramos nuestro corazón a Jesús y mostremosle a los demás el horizonte más allá de nuestros pequeños intereses. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información www.sanpablo.com